Sí, muy contento. Primero un hermoso día, que la única complicación va a ser el calor. Pero realmente muy contento por el trabajo que ha venido haciendo el área de producción, la gente del sector industrial planificado, donde queremos mostrar que hay veces trabajando juntos, más allá de que no, hay veces surgen desavenencias, que son normales. Cuando uno va creciendo tiene que existir ese tipo de cosas, si no sería todo muy homogéneo, sería difícil que pudiéramos ver cosas para corregir. Pero contento por lo que hemos crecido estos 10 años. Los 10 años que hemos estado, este sector industrial, hay fotos que lo documentan, lo que era antes de que llegáramos a la gestión, donde se ha llegado no solamente con energía eléctrica, con fibra óptica, con el gas, se ha construido el zoom, se han hecho cordones, se han aumentado los servicios del arbolado. Le hemos puesto calladamente desde hace mucho tiempo una impronta distinta. Eso ha sido siempre acompañado por la organización interna del sector industrial planificado. Pero hoy queremos proponerle un desafío de este espacio, que realmente está hermoso. Bueno, ponerlo a funcionamiento de toda la estructura del SIP, del sector industrial planificado. Y también mostrarle que hay potencialidad dentro de este mismo espacio y las 10 hectáreas, que la municipalidad sinceramente no tiene espaldas para hacer la inversión que hay que hacer, que ahí es lo que hay que buscar, como se hace en muchos lados, una sinergia de lo público y lo privado, para ver si esas 10 hectáreas contribuyen a consolidar este espacio y a darle oportunidad a distintos sectores empresarios, apuntando siempre a las pymes. Y la última, recién hablábamos con el director del parque logístico, Aldo Franco, y nos manifestaba precisamente la importancia que es el crecer de lo empresarial para una ciudad. Bueno, justamente, Aldo Franco ha sido con su empresa, también es un punto que nos potencia esto. Mercedes siempre dijimos que está enclavado en un lugar estratégico para logística. Bueno, esta gente lo vio, consolidó el sector y modestamente estamos tratando de hacerle también algunas reuniones a la gente de logística como para pensar en cómo crecemos hacia el futuro, potenciando esto que yo te estoy diciendo. Estratégicamente Mercedes, por las dos rutas nacionales, los tres ferrocarriles, tiene mucho más potencial del que hoy hasta ahora hemos aprovechado.